Es crítica la situación en los bancos de sangre del Valle debido a que no hay suficientes existencias de sangre para atender pacientes con enfermedades graves o emergencias. Aunque el desabastecimiento se presenta casi durante todo el año, la situación es más difícil en diciembre cuando aumenta la demanda, explicó la secretaria de Salud del Departamento, María Cristina Lesmes. Hoy no tenemos sangre o positivo en ninguna de los cinco bancos y se viene la temporada de diciembre cuando siempre les pedimos especial generosidad con la sangre, que nos regalen sangre, que es regalar vida a las personas que en un momento pueden necesitarla para poder sanar sus heridas rápidamente o recuperar el líquido que han perdido de forma aguda y que puede causar la muerte. En todos los bancos de sangre se están recibiendo las donaciones, incluso si usted lo prefiere puede donar sangre desde su casa. También, si usted no quiere ir al banco de donación, donde tenemos todas las medidas de bioseguridad, puede pedir una cita y le hacen la recolección de la sangre a domicilio. Es muy importante para los vallecaucanos tener nuestras neveras de los bancos de sangre llenas a disposición de quien lo necesite. Este hospital y todos los hospitales y clínicas del Cali estamos en una crisis muy grave. Esto se da a la poca donación de sangre y a la alta necesidad que tienen nuestros compañeros vallecaucanos de este líquido tan preciado. Quiero recordarles que el hospital está visitándolos a sus casas llamándolos al número 310-279-2869. Ustedes pueden comunicarse a ese número, los visitan hasta su casa. Todo se hace con los medios de bioseguridad necesarios. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmez, aclaró que las personas que han tenido COVID-19 no están impedidas para donar sangre. Sí, el COVID no es un impedimento para la donación, el COVID no está en la sangre, está en el sistema respiratorio. Son inconvenientes para la donación, la malaria, la hepatitis, el VIH, SIDA y las enfermedades que están directamente relacionadas con la sangre, como la parálisis espástica del Pacífico. Los tatuajes cuando se hicieron en el último año, después de un año ya no tampoco tenemos inconveniente.